Ya pueden acceder a esta plaza. Por mi izquierda, que es su derecha, va a aparecer la banda de Santo Pita. Con Paco el de la Yala, que viene hoy alcalde. Y por mi derecha, que es su izquierda, la primera de Belagado. Les recuerdo que por la confinación de los cruces, el ganador de este choque, la banda ganadora, pasará directamente a la final. ¡Gracias! ¡Bien, Carlos, bien! ¡Bien, Carlos! ¡Bien, Carlos, bien! ¡Bien, Carlos, bien! ¡Bien, Carlos, bien! ¡Bien, Carlos, bien! ¡Bien, Carlos! ¡Bien, Carlos, bien! 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 ¡Bien, Carlos! ¡Bien, Carlos! ¡Gracias!